Señoras y señores, con unos vagabundos, abrimos este garaje por Telemedellín. ¿Cómo están? ¿Cómo les va, muchachos? Bienvenidos a su casa. Los espero en este sillón, Felipe Gabriel, para que conversemos. Y así abrimos de esta manera, con un poco de ska, de punk, de rock and roll, este garaje por Telemedellín. Se nos trae nuestro correo electrónico, que más adelante se los vamos a repetir. Don Felipe Grajales, ¿cómo le va? Bienvenido. Tome asiento, por favor, coja su micrófono. Y hablemos de este proyecto de unos vagabundos que tienen una fusión de sonidos muy interesantes. No se van solamente por un género, es una mezcla muy interesante también que se siente. Y que, bueno, pues hablemos de esta banda. ¿Cuánto tienen unos vagabundos que vienen desde hace mucho tiempo también? Sí, ya somos una banda, empezamos en el 2009. Y el tiempo pasa muy rápido, ya son 12 años. Vean estas dos caras y se dan cuenta que el tiempo pasa rápido. Y a veces a unos les conviene el tiempo, a otros no también. A mí nunca me ha convenido, ni poquito tiempo, ni mucho tiempo. Pero bueno, ¿cómo nació el proyecto? ¿Qué estaban haciendo ustedes en ese momento? Bueno, a ver... ¿Cómo decían, vamos a hacer una banda de vagabundos ahí? No, no, vagabundos desde chiquitos, los cuatro. No, no, de eso te puede contar más, Pipe. Yo entré a la banda hace como cinco años larguitos. Bueno, pero si hay algo bacano con Gabo, es que nosotros somos amigos desde muy peladitos. O sea, que Gabo tocaba en muchas bandas y yo pues siempre muy fanático de la música. Como que nos encontramos en eso, como en la música. Yo estaba aprendiendo a tocar guitarra. De hecho, Gabo fue el que me enseñó el bajo de Monkey Man. El primer bajo de Monkey Man. Él tocaba en Suburbia, que a mí me gustaba mucho. Entonces yo iba a los conciertos. Y siempre como yo me acuerdo, yo no sé si Gabo se acuerda. Nosotros hablábamos de montar un andascape, pero hace 20 años, más de 20 años. Y como que siempre estaba ahí la idea. Entonces, bueno, la banda empezó. Yo tocaba en Burkina, me salí de Burkina y quería hacer algo más, como más punkero. O sea, que cuatro personas, no más de ahí. Tuvimos otro bajista y bueno, ya después tuve la oportunidad de tocar con Gabo. Que como les decía, siempre habíamos estado como hay pendientes. Y me alegra mucho tocar con él. Lo mismo que Alejo, que también llegó un poco después de que se armó la banda. Y Daniel, que es el más reciente. Pero ya reciente son como cuatro años, Dani. Sí, vean, prácticamente tres, cuatro años. Es que es en serio. El año de pandemia no cuenta mucho. No cuenta mucho que digamos. Pero bueno, es un sonido también muy de acá. Es un sonido, es un ska, es un punk. Muy, muy dado desde Medellín, desde estas montañas que tienen muchos aires, muchas cositas. Yo creo que hasta uno, si le puede agregar unos vientos, también se adaptan perfectamente. Pero ¿cómo construyeron esa identidad sonora, Felipe? Ah, bueno, aquí. Pues, yo creo que lo importante en este tipo de proyectos es lo que cada artista le aporta al proyecto. Entonces, es muy chévere porque acá nos podemos encontrar desde el gusto por músicas bien estridentes, hasta el gusto por el jazz. Y ha sido como un experimento interesante en Vagabundos poder articular básicamente un proyecto donde la creatividad está exaltada. Donde, como vos decís, suena medallo, obvio. Tenemos una representación y generamos, como desde nuestros imaginarios también, un asunto contestatario con nuestras propias vidas. Pero vemos la música como un experimento artístico muy interesante y no nos hemos como limitado. Lo que vos decías, ah, esto puede ir con vientos. Sí, de hecho ha sucedido algunas veces. O esto puede sonar muy, muy, muy ruidoso. Y esto otro puede sonar más reggae, más ska, más yasudo. Entonces, ha sido como un proceso interesante donde no nos hemos limitado en ese asunto de lo creativo. Se pueden ir donde ustedes más se sientan cómodos en este caso. Hay una cosa que yo quiero agregar y es que nosotros, pues afortunadamente todos hemos pasado por muchas bandas, llevamos mucho tiempo tocando. Pero algo que a mí me encanta de Vagabundo es que somos muy melómanos. O sea, nosotros hablamos mucho de música y oímos mucha música. Y eso yo creo que se refleja también en eso. O sea, que son cuatro manes que les gusta mucho la música haciendo música. Y es que las conversaciones de nosotros es de eso. O sea, siempre llega uno, hey, ¿ya oíste esto? Hey, oíste aquello, mira aquella banda tan... Que, ah, que es que estos manes que llevan desde yo no sé cuándo sacar un nuevo disco, bueno, todo. Y yo creo que eso sí se refleja mucho, como ese, esa... Que no dejamos de ser como fans de la música y de las bandas y que somos todavía muy empeliculados como cuando éramos muy niños. Entonces yo creo que eso también es una energía muy bacana que queda en las canciones. Y hablando de la parte de las letras, ¿en qué se inspiran? ¿Dónde nacen estas historias también que ustedes las cuentan a través de su música? ¿Dónde vienen esas letras, Pipe? Bueno, son varias cosas. O sea, nosotros, por ejemplo, las primeras letras, y depende también del entorno. Vagabundo sí es una banda muy política, con una línea política como muy definida, muy clara. Digámoslo, muy contestataria. Y que también como que narramos una ciudad en la que crecimos. O sea, nosotros todos crecimos en la misma ciudad, en la misma época, cuando Medellín era una ciudad muy violenta, era una de las ciudades más violentas del mundo. Y en un país en guerra. Y eso yo creo que se ha visto reflejado. El disco que está a punto de salir, quisimos como salirnos un poco de eso. Y también contar como historias que no estuvieran tan mediadas por la guerra, ¿cierto? Como porque veníamos de un momento de esperanza, pues, que yo creo que para nosotros fue muy importante el proceso de paz. Entonces decíamos, uy, este es un momento de esperanza bacano también que se viera reflejado en un disco. El disco tenía que salir el año pasado. Apenas va a salir. Pero yo creo que lo importante es también como va encontrando uno eso. Hay canciones como Caminito al cielo, que es una historia muy tesa, pues, porque salió de las confesiones de los paramilitares cómo tenían cuotas de muertos y cómo desaparecían gente. Y que se volvía algo normal. Pues, digamos, siempre había una camioneta que desaparecía gente. Y quién decía algo, no decía nada. El consumismo también yo creo que es un tema, es una de las cosas que también hemos trabajado bastante. Entonces, bueno, y como Medellín, como que nos gusta mucho contar Medellín, hablar de las calles, como mencionarlas, que se sienta que uno está caminando por acá, pues. Son diferentes sucesos que hacen parte de nuestra sociedad y de nuestras realidades que enfrentamos de alguna u otra manera y para salir adelante y para respirar también un poquito de eso. Hablemos de esa nueva producción, Felipe. ¿Qué se viene allí? ¿Así cuánto lo están construyendo? ¿Qué están haciendo? Gabo, que es que Gabo también es productor. Gabo es el bajista de la banda, pero Gabo también ha trabajado con muchas bandas como productor. Y en este disco Gabo es músico y productor también. Gabo es un ejercicio muy interesante porque veníamos casi siempre en nuestros proyectos musicales muy expuestos al tiempo en un estudio para grabar. Tiempo, dinero, estudio, ¿cierto? Y ahorita pues hemos convertido ese asunto del hazlo tú mismo en algo muy literal y hemos ido produciendo los contenidos, las canciones con paciencia, con eso que muchas veces no te da como lo vertiginoso que es esto que algunos llaman una industria. Entonces ha sido un proceso muy interesante porque nos ha permitido incluso con material ya grabado replantearnos cosas dentro del mismo material. Nos ha permitido entender otras sonoridades, experimentar con otros asuntos y eso vale toda la pena del mundo porque creo que es lo que ayuda mucho a generar una madurez en los proyectos musicales. Cuando no estás supeditado a tener tres horas para grabar y está la presión y está bien, uno estudia un montón y llega a los estudios muy bien preparado. Pero ese otro tiempo también de creación artística en la preproducción, en la posproducción, en la mezcla, en ajustemos esto que suene en este audífono, esto otro, el gusto también. Y lo que decía Pipe es verdad, somos muy melómanos y eso nos ha permitido entender la música de una forma muy interesante a la hora de tener un disco, de generar una mezcla y de generar una serie de sensaciones en quien va a escuchar el disco. Así que ha sido un aporte chévere el tiempo. Y eso es lo que vamos a escuchar de dentro de poquito entonces, pero ahora vamos con una nueva canción, Libertad. Vamos con Libertad, que es la segunda canción, muchachos. Los invito entonces al escenario, déjelo ahí tranquilo que ahorita se lo recibimos a don Pipe Garajales que nos está acompañando con su banda. En este garaje, si usted quiere estar acá con nosotros, si quiere conversar un buen rato, si quiere mostrarnos su proyecto musical, lo puede hacer a través del correo electrónico elgaraje.telemedellin.tv, elgaraje.telemedellin.tv. Así de fácil y sencillo nos puede acompañar en este garaje de Telemedellín. Señoras y señores, estos personajes nos acompañan en este garaje de Telemedellín. Muchachos, los invito nuevamente aquí al sillón para que conversemos y más. Ellos son unos vagabundos que nos están acompañando en este mundo. Bueno, en este garaje de Telemedellín. Felipe Garajales, venga, una preguntita. ¿Usted quiere ser un hombre de mundo, de bandas, de experimentar? Porque aquí donde lo ven también este señor también trabaja. Es uno de los codirectores del festival Altavoz, que en esta versión, es la versión número 17, ¿cierto? Esa es la versión número 17, 18 del festival. A la 18 que se celebra. Ya es un festival mayor de edad en este caso. ¿Utilizas esos sonidos, esas bandas que escuchas también en todos los procesos? Cuando se traen estas bandas, ¿utilizas y lo imprimís también en tu música, los conceptos, las puestas en escena? Claro, no, y además es que se vuelve una cosa muy tesa, porque estamos acostumbrados a trabajar con bandas muy buenas. Pero yo creo que eso es algo muy importante que tiene Altavoz también como para la ciudad. Y es que todos tenemos la posibilidad de ver muchas bandas. O sea, no solo yo desde adentro, sino que todo el músico que vaya empieza a ver... Pues hemos tenido posibilidad de ver una cantidad de bandas de punk internacionales impresionantes. Y yo creo que eso termina permeando todo el sonido de la ciudad. Obviamente yo creo que yo me conozco en los últimos años siempre el festival muy bien y oigo mucho las bandas, pues porque es como parte de lo que me toca hacer. Pero lo agradezco mucho, me gusta mucho y creo que no es solo como con Vagabundo, sí creo que es algo que tiene muy bacano... Pues Medellín ya también que tiene tanta... que hay tanta circulación. Pues la época de pandemia nos la ha puesto duro, pero es una ciudad a la que ya viene mucha gente también y eso termina influenciando la escena local. Es verdad, ¿qué viene para este año, para este 2021 ya, para finalizar con toda? Bueno, ahorita estamos terminando de preproducir las tres últimas canciones. Grabar para nosotros es un asunto chévere, entonces creo que grabadas esas tres canciones, ya hay portada y contraportada, pues hemos venido como por varios frentes. Ya es tomar la decisión de empezar a lanzar y pues bueno, tenemos planificado de acuerdo a cómo sigan evolucionando pues estos asuntos de la pandemia, empezar a hacer toques, ir a México, fuimos beneficiados con Univer Música y es chévere, pues ahí como un asunto bacano. Ya fuimos a tocar a México una vez y bueno, funciona pues como el asunto. Entonces nada, es un año de mucho trabajo, es un año también de empezar a que ese trabajo calladito que se hace en un estudio empiece a tener incidencia y estamos pues muy contentos y hemos formado un equipo de trabajo con el ilustrador, con Nervioso, que aprovecho para felicitarlo y saludarlo. Un asunto muy chévere desde la imagen, desde el concepto. O sea, este es un disco que va a salir, nos va a hacer muy felices, o sea que finalmente es algo que nos interesa. Se nota cuando lo describís, pareces describiendo un hijo, no, él es así, viene así, ya lo hicimos así. Nos interesa mucho a nosotros mismos estar felices con lo que hacemos porque finalmente es lo que queremos transmitir pues también. Esta canción que acaba de pasar hace parte del disco, es una canción nueva. No, pues me imagino que les va a ir muy bien y que de eso vamos a estar escuchando muchas cosas interesantes de ustedes, de esa apuesta que nos ofrecen y de que, por ejemplo vos, que puedes decir cómo está por ejemplo la escena del punk actualmente en nuestra ciudad. Bueno, yo creo que la escena musical de Medellín está muy bien. O sea, creo que estamos pasando por uno de los mejores momentos en cuanto a músicas alternativas, pues todo lo que está relacionado con el rock, el rap. Creo que estamos pasando por un momento muy bueno y eso se evidencia también, las bandas de acá están girando, otra vez hay público, bueno, la pandemia devuelve de nuevo, pero siento que la gente está muy conectada con las bandas locales, con las bandas de acá, y uno lo vive en altavoz, que cuando salen las bandas de acá de Medellín, la gente se sabe las canciones, las canta, acompaña. Entonces yo creo que sí estamos pasando por un muy buen momento y si hay público es porque está haciendo buena música, si las bandas están girando es porque están suenando bien, pues nadie se lleva de gira a bandas que no lo están haciendo bien. Entonces creo que ojalá pase muy rápido esto, que podamos reactivar todo, porque para todas las escenas es muy importante, por lo que se venía trabajando. Claro, es verdad, todas las bandas están prácticamente como caminito al cielo, que es nuestra próxima canción. Muchachos, muchas gracias por acompañarnos en este garaje, muchos éxitos en esa nueva producción, y esperemos volver a saber de ustedes muy pronto. Hey, no, muchas gracias a ustedes. Y redes sociales también, Pipe. Listo, no, muchas gracias a ustedes, sobre todo estos espacios tan importantes para la música de Medellín, que la gente pueda conocer estas bandas, que nos pueda conocer a nosotros, pero todo lo que ha pasado a mí me gusta, pues lo que están haciendo, y uno lo ve y uno ve tan bacano, esta banda no la conocía. O sea, al público que también se conviertan en una audiencia activa, o sea, si les gusta una banda, síganla, compártanla, díganle a otra gente que la oiga. Y bueno, nos encuentran como arroba unos vagabundos en Facebook y en Instagram, ahí nos pueden encontrar. Puede aparecer una foto de nosotros, pero no, es realmente la banda, unos vagabundos que nos acompañan en este garaje. Muchachos, el escenario es de ustedes, mientras tanto, a nuestros televidentes que están allí en sus casas, pues que deseen participar, que deseen venir a mostrar su proyecto, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, elgaraje arroba telemedellín.tv, elgaraje arroba telemedellín.tv. Son unos vagabundos que nos acompañaron en este garaje.